Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios. Semana de oración juvenil. Ismael, Lalo, tenemos un problema muy grande. El cumpleaños de mamá se está acercando y no tenemos nada, así que necesitamos ahorita rápido venir con una lluvia de ideas para ver qué vamos a hacer, porque ya viene. Muy bien, pues debemos iniciar sabiendo qué es lo que no le gusta. No le gustan las flores, los chocolates, así es que se descarta eso. Tampoco los peluches ni serenatas, así que no podemos llegarle cantando en la mañana. Pues no le podemos dar una compu nueva, yo le vi la compu desde atrás y se le ve despesada, está horrible de atrás, ¿le podemos comprar una nueva? Pues sí le habíamos dado una nueva, pero ¿sabes qué hizo? Apenas la recibió dijo, esta no me gusta, me gusta más la que tengo. Lleva nueve años con esa computadora, pero dice, me gusta más la que tengo y le regaló nueva a papá. Así que una compu nueva no es la opción ahorita. Pues a lo mejor se le acaba de romper la pantalla del celular, se lo podemos reemplazar. Eso estaba pensando, pero cuando le presté un iPhone dijo, no, no, yo no necesito esta cosa, me gusta más el que yo tengo, aunque me esté cortando el dedo cada vez que le doy swipe al teléfono. Creo que ya se le podemos comprar un gato siamés. Ese sí le gusta bastante, el siamés sí le gusta mucho. Desde chiquitos nos ha dicho, este gato es mi favorito, este gato, siempre cuando vamos a comprar un perrito o algo, uno dice, este gato es mi favorito, ese lo podemos comprar. Eso sí es cierto, pero el asunto es que ahorita tenemos un gato y dos perritos y la perrita está embarazada, así que vamos a tener otros cuatro, así que tal vez por ahorita no es el mejor momento para un gato. Piensen en algo, algo que verdaderamente le guste mucho. Pues mira, mamá siempre nos ha dicho, no le importa si le arreglamos tantas cosas, sin embargo lo que nos dice es con que nos comportemos congruentes y seamos audientes. Bueno, ¿sabes qué podemos hacer con esto? Le gusta esto y le gusta la comida, así es que podemos traerle algo, pedirle algo para comer por la situación que está ahorita, traemos algo para comer y le escribimos una carta con esto que estás mencionando. Pues eso me parece una buena idea, yo creo que ya… Yo también. ¿Qué ha decidido? Una carta diciendo y ahora queda con portarnos congruentes para hacer eso, ¿ok? Claro, claro. ¿Quedamos en eso? Perfecto. Perfecto, ya quedó. ¿Qué desafío en ocasiones el poder saber qué dar en alguna fecha especial? ¿Y qué desafío el poder saber si somos amados o no? ¿Saben? Esta noche hemos titulado el mensaje justamente apartados por Dios por amor. Estudiamos el viernes apartados por Dios para ser su pueblo, ayer apartados por Dios para conocerle y hoy hemos titulado apartados por Dios por amor. Por ello, hago un paréntesis para recordarles que tenemos un hashtag que estamos utilizando a lo largo de toda la semana, que es hashtag apartados por Dios. Yo les invito para que compartan en sus redes sociales y pongan ese hashtag e inviten amigos, inviten a personas, compartan con otros más el estudio de la palabra de Dios y podamos ser beneficiados. Una pregunta salta a mi mente de cuándo en cuándo. ¿Cómo puedo saber que verdaderamente mis hijos me aman? Y quizá a veces me pregunto también, ¿cómo saben ellos que yo los amo? Evaluar un concepto que es tan difícil de medir como lo es el amor y que en ocasiones puede ser confundido con alguna otra clase de sentimiento que se atraviese. ¿Cómo puedo yo saber que ellos saben que les amo o que ellos tengan la seguridad de que les amo? ¿Y cómo puedo yo saber que ellos me aman, al menos de una forma similar a como yo lo hago? Hace un momento, mientras veíamos a mis hijos dialogar sobre un posible regalo para su mamá, me recordó justamente algo que sucedió hace algunos cumpleaños atrás. Llegó la fecha de mi cumpleaños. Los tres llegaron y me obsequiaron algo, pero entre las diferentes cosas que ellos obsequiaron, hay algunas que no recuerdo de ese año, pero una en particular recuerdo muy bien y la quiero poner en pantalla en esta noche para ustedes y podamos ver ese obsequio. Es justamente esto que está aquí, una carta que me dio mi hijo el menor. Y esa carta decía, papá, feliz cumpleaños. Estoy verdaderamente feliz y soy bendecido de ser tu hijo. Quiero agradecerte por preocuparte por mí, por ser paciente conmigo y por estar ahí en los buenos y en los malos momentos. Te amo, disfruta tu hijo. Firmado Víctor, mi hijo el menor. Esta carta que él me obsequió, yo la tengo guardada en un lugar especial. Y pasan los años. ¿Por qué? Porque en ese momento, con su tierna edad y con su letra no tan clara quizá, yo no estoy evaluando ahí la ortografía, ni la gramática, ni qué tan bien está escrito, y si fue bonita o fea letra. Lo único en lo que estoy concentrado como padre es en que dice, papá, te amo. Tu hijo Víctor, qué feliz y bendecido soy de serlo. Cuando yo leí esa carta y la conservo porque más que él ser bendecido porque yo sea su padre, yo soy el bendecido porque él sea mi hijo. Y por tener a sus dos hermanos que desde el momento de su llegada han alegrado la vida de nuestro hogar de una forma sin igual. Esta noche vamos a adentrarnos justamente a lo que es uno de los temas más complicados de estudiar en la Biblia. Porque tiene que ver con la mente profunda de Dios y porque tiene que ver con el corazón más amoroso del universo. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que podemos penetrar en lo impenetrable? Hay algunos que parten y adelanto y quizá doy un spoiler. Este es el tema de la semana que quizá esté un poco más cargado de contenido teológico, pero es necesario que pongamos una plataforma teológica y bíblica porque cuando hablamos de apartados por Dios, estamos hablando de Dios. Y Dios es el centro del pensamiento, el centro desde donde el resto de nuestras ideas y acciones se desprenden. Y la forma en que interpretemos cómo Dios actúa en nuestras vidas va a determinar la forma en cómo nosotros respondemos o actuamos a lo que consideramos su amor o desamor. Y permíteme iniciar con un versículo que está en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y vamos a ir viendo varios textos esta noche. Vamos a ir en un recorrido y en un viaje bíblico considerando la Escritura. Y tenemos el primero de ellos, Malaquías 1, 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Y amé a Jacob. No termina ahí el versículo. Y a Esaú aborrecí, comienza el 3. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Qué pasaje tan particular y tan desafiante? Señor, aquí tú estás hablando y tú dices que a Jacob lo amaste y dices que a Esaú lo aborreciste. ¿Por qué apartas a uno y al otro lo aborreces? Vaya, aún más, si esto hiciste con Jacob y con Esaú, que eran hermanos. ¿Por qué a veces a mi compañero de clase le das más inteligencia? ¿Por qué a veces a mi compañero de trabajo sí le dan ese puesto que yo quería y a mí no? ¿Por qué a uno sí los apartas y a mí no me apartas? ¿Cómo funciona esta dinámica y por qué Dios la realiza? Vamos a ir viéndolo durante la semana. Pero esta noche quiero partir compartiendo contigo el hecho de que en la Escritura observaremos que Dios no es arbitrario. Dios no utiliza al ser humano a lo que él quiere y a su antojo. Porque recuerda lo que la Biblia dice en 1 Juan 4, 8. Dios es amor. Y la palabra amor cuando está acompañada de Jesús o de Dios como el sujeto, entonces hace que esa acción sea perfecta y plena. Pero nos topamos con una inquietud adicional. Si Dios ama, ¿será entonces posible que también Dios se enoje, se duela, se entristezca, se goce o se regocije? ¿Responde él a lo que sucede al mundo o el mundo le es indiferente? Hay diferentes propuestas y por eso te decía, hay muchos que parten a dar respuestas por el preconcepto que tienen de Dios. Y te vas a encontrar amigos cristianos que probablemente te digan, no, Dios determina todo. Dios lo decide todo y todo sucede como él quiere. Por lo tanto, a unos elige y a otros rechacen más. Él ya hasta decidió quiénes serán salvos y quiénes se perderán. Hay otros, por el contrario, que dicen Dios es todo amor y al final él va a salvar a todos. Así que no te preocupes y pierde cuidado de eso porque Dios es tan lleno de amor que nos va a otorgar la salvación a todos. Este texto que tenemos en pantalla nos establece que él ama, que él amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Y permíteme partir esta noche hablando de ese aborrecimiento a Esaú. ¿Por qué lo aborreció? ¿Sobre qué base? Solo porque él así lo quiso de forma arbitraria y caprichosa. Vayamos al siguiente texto, el libro del profeta Oseas capítulo 9 versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Mira esa palabra que viene de Dios. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa y no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. De paso, la palabra hebrea que aparece aquí justamente y en estos textos es la palabra hebrea Ahab. Que justamente es la que se utiliza mayormente en el Nuevo Testamento como ágape. Probablemente tú has escuchado la palabra ágape como el amor perfecto que viene de Dios. Pero hay más detalles que quizá durante la semana podremos desarrollar porque ágape también es utilizado en personas como sujetos de esta acción. Pero volvamos al pasaje en el que nos encontramos en Oseas 9 en donde ahí se establece y subrayo y remarco justamente esto ahí en la pantalla. A causa de su maldad no los amaré más. Es decir, Dios ama pero hay un momento que también deja de amar a causa de la maldad de los individuos. Mira como lo expresa el libro del profeta Jeremías capítulo 12 versículo 8. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido y por tanto la aborrecí. Está hablando de su heredad, está hablando de sus hijos. Debido a su maldad y debido a que ellos se portaron como fieras. Dios los aborrece. El Salmo capítulo o el Salmo 5 mejor dicho. Los versos 5 y 6 dicen los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿A quiénes él aborrece y abomina aquí? A los insensatos, a los sanguinarios, a los que hablan mentira. Son aquellos que dejan de ser amados por Dios. El Salmo 11 también nos presenta un texto más. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Por lo tanto, estos versos y textos que estamos analizando nos presentan que el amor de Dios es evaluativo. Es decir, él otorga su amor, pero continuamente también está evaluando, examinando. Así como Dios es todo amor, su emocionalidad también es intensa y se manifiesta. Mira aquí dónde, si podemos volverlo a colocar en la pantalla, por favor. La gente de producción Salmo 11, 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia. Mira esta frase final. Su alma los aborrece. El aborrecimiento de Dios se encuentra radicada en su alma. Así lo dice el salmista en este Salmo. ¿Qué pues tenemos con relación a Jacob y Esaú? ¿Será entonces que Esaú fue arbitrariamente aborrecido? Permíteme compartir contigo cómo lo expresa el libro Patriarcas y Profetas que fue escrito por Elena de White. Donde encontramos mensajes inspiradores y preciosos y muy clarificadores en más de una ocasión. Pongo en pantalla justamente lo que aparece en el capítulo 16. Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento. Pero no podía encontrar medios para recobrar la primogenitura. Su dolor no provenía por estar convencido de haber pecado. Subrayo esto. No deseaba reconciliarse con Dios. Se entristecía por los resultados de su pecado. Pero no por el pecado mismo. ¿Quién entonces dejó a quién? ¿Dejó acaso Dios a Esaú? De acuerdo a lo que aparece en la cita que acabamos de leer. Que está en la página 175 de Patriarcas y Profetas. Es Esaú el que dejó al Señor. Todo ese capítulo es muy iluminador. Y verás que el carácter de Esaú era el de las posesiones materiales. Era el de la casa. Era el de la autocomplacencia. Era el de querer hacer lo que él quería. Y no estaba tan contento con tener que seguir los principios. De acuerdo a como su padre Isaac se los enseñaba. A tal grado. Que no tuvo problema en vender su primogenitura. Es decir, aquel derecho o aquel estatus de donde vendría el Mesías prometido. Por un plato a su hermano Jacob. Esaú rechazó el plan de Dios. Rechazó las leyes de Dios. Y convirtió su vida en una vida de pecado. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Y qué pasó con sus descendientes? Quiero poner a continuación en pantalla una serie de textos que tú puedes buscar y leer en casa posteriormente. Y te los dejo aquí en pantalla para que les tomes quizá una captura. O los anotes y los puedas consultar. Porque cada uno de ellos te muestran el aborrecimiento de los Edomitas. Que son los descendientes de Esaú. A las leyes divinas. Ezequiel 25 lo presenta. Ezequiel 35, el capítulo 36, Joel 3, Amos 1. En el capítulo de Abdias, los versículos 10 al 14. Así como también en Lamentaciones 4, 22. Se ve ese continuo aborrecimiento de parte de Edom hacia Dios y la ley. Iniciamos con Malaquías 1 hace un momento. Y te dejo Malaquías capítulo 2 a continuación. El contexto de donde partimos. Capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Es Dios arbitrario en su amor? No. Dios derrama su amor. Pero Dios es tan grande en su amor que no obliga a aquella persona a que le ame de regreso. Más bien le dice, mira, tú puedes caminar por toda esta avenida. Ah, Señor, si tengo que caminar por ahí para poder ser objeto de tu amor. Le dijo Esaú, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por este otro lado. Yo no quiero caminar en relación contigo. Yo quiero caminar bajo mis propias leyes y bajo mis propios principios y bajo mis propias complacencias. El amor de Dios al ser evaluativo no obliga absolutamente a nadie a aceptarlo. ¿Sabes por qué? Porque en una relación de amor se requieren de dos personas que mutuamente se amen. Y aquí justamente quiero hacer un paréntesis y compartirte un poco lo que pasó con mis padres cuando ellos eran jóvenes. Mi madre era una señorita 16 años, 17, y mi padre un joven también apuesto que se enamoró de ella. Y en aquel entonces en donde no había el internet, donde no había redes sociales, donde no había estos medios de comunicación, pues la forma de convivir y la forma de conocerse era a través de ir y visitar a la novia a su casa. Así que mi padre iba en las noches a visitar a mi mamá y pasaban de ocho de la noche en adelante platicando. Pero tenían permiso de parte del papá de mi mamá, de mi abuelo, para las nueve de la noche. Mi papá se debía regresar a su casa. Pero cuando daban las nueve de la noche, mi madre le decía, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te vas a ir solo caminando hasta la parada del camión? Permíteme acompañarte a la parada del camión. Y entonces se iban juntos caminando hasta la parada del camión. Y cuando llegaban a la parada del camión, mi padre decía, Sonia, ¿cómo te vas a regresar sola tú de aquí de la parada del camión a la casa? Déjame acompañarte de regreso. Y entonces la acompañaba de regreso. Y así llegaban dos o tres vueltas porque no querían dejar de estar el uno con el otro. Eso es amor. Eso es reciprocidad. Eso es crecer. Hasta que llegó un punto que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no puedo vivir sin ti. Y se unieron en matrimonio. Y ellos tienen ya más de 46 años de casados. ¿Qué sucede en el contexto de amor? Mira cómo lo presenta el capítulo de Oseas. Capítulo 11, versículos 1 y 2. Justamente utilizando el contexto de las relaciones familiares. Aquí él utiliza la metáfora de la paternidad. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más en cambio ellos se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Dios, qué desgracia la de los hijos de Dios. Un amor prodigado de parte del cielo. Mientras que ellos más se alejaban y se alejaban. Yo no sé cómo esté tu vida en este momento. Pero hay algo que te puedo asegurar. Tú que estás mirando la transmisión en esta ocasión. Sea esta noche o sea de día o el momento en que la estés mirando. De algo puedes estar seguro. Dios te ama y te está buscando. Y la prueba de ello es que movió tu corazón para que miraras y escucharas este mensaje. El amor de Dios es tan grande por sus hijos que lo derrama y lo busca y les llama. Pero te pregunto. Con esa misma pasión buscas tú a Dios. Con ese mismo deseo le regresas tú el ansia de tener intimidad con él. El libro del profeta Jeremías lo presenta así también. No es Efraín hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito. Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia dice Jehová. Mira estas dos palabras que te remarco aquí justamente en este texto. Deleito y conmovieron. Sabes que está el Señor mostrándote aquí. Los afectos y las emociones que él tiene por sus hijos. Él se deleita y él se conmueve hasta las entrañas. Cuando tiene misericordia de aquel al que ama. Vaya. Oseas. El libro del profeta Oseas nos presenta un cuadro. Que en lo personal. Me parece muy revelador y conmovedor del carácter de Dios. Mira como dice el capítulo 11 versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Azma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Yo no puedo ni siquiera imaginarme. Cómo el corazón más grande y amoroso del universo. Se conmueve. Se sacude. Y su corazón se inflama de compasión. Eso es la forma en que describe la escritura. El amor que Dios tiene por ti. Y aquí lo está hablando en un contexto de juicio. Si tú vuelves a mirar este versículo. Está hablando en un contexto de juicio. Y le está diciendo. Efraín. ¿Cómo yo te pondría en un momento de juicio tan terrible? De tal forma. De tal forma que tengas que vivir y sufrir lo que aquellos sufrieron. El juicio divino. En otras palabras. Ponen un duelo profundo a Dios. Que expresa incluso su angustia. Cuando hablamos del amor de Dios. Estamos hablando. De que Dios. En su paciencia. Ama a seres humanos. Como tú y como yo. Que en realidad. No ameritan. Ser amados. Piénsalo por un momento. Así como mi hijo en aquella ocasión. Me escribió una carta. Que decía. Papá te amo. Que hubiera podido comprar aquel pequeñito de 11, 12 años. Que yo no me pudiera comprar. Que me hubiera podido traer. Que yo no hubiera podido conseguir. Que hay que tú y yo le podamos dar a Dios. Que él no tenga. ¿Quieres darle a Dios? Tus bienes. Él es el dueño de todo el universo. ¿Quieres darle a Dios tu tiempo? Él es dueño de toda la eternidad. ¿Qué hay que podamos hacer? Para ganar su favor. Cuando él te creó. Él te ama. Y él es el Padre amoroso. Que te busca. Y te busca. Mira como lo presenta. El libro del profeta Oseas. Y volvemos a este profeta. Capítulo 14. Versículos 1 al 4. Dice Dios. Vuelve. Oh Israel. A Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Y volved a Jehová. Y decidle. Quita toda iniquidad. Y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y entonces agrega en los versículos 3 y 4. No nos librará el adsirio. Etcétera. Y voy al 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré. De pura gracia. Porque mi ira. Se apartó. De ellos. Si por un momento tú y yo pensamos. Tan solo en hacer cuenta. De cuántas veces le hemos fallado al Señor. En lo que va del 2020. Comenzaríamos a escribir. Y escribir. Y escribir. Mi lista personal. No se acabaría. Pero la escritura dice. Que el Señor sanará. Y nos amará. De pura gracia. Porque mi ira. Se apartó. De él. Qué hermoso lo expresa. Sin embargo. Esta entrega de amor. Esta entrega de lo que somos hacia él. Debe ser voluntaria. Y así lo expresa. El libro de Deuteronomio. Capítulo 7. Versículos 12 al 13. Y por haber oído estos decretos. Y haberlos guardado. Y puesto por obra. Jehová. Tu Dios guardará contigo. El pacto. Y la misericordia. Que juró a tus padres. Y te amará. Y te bendecirá. Y te multiplicará. Y además bendecirá. El fruto de tu vientre. De tu tierra. De tu grano. De tu mosto. De tu aceite. La cría de tus vacas. Los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres. Que te daría. En otras palabras. Por haber oído su palabra. Por haber meditado en su amor. Y por haber puesto por obra. Sus principios. Él te amará. Te irá bien. En tus trabajos en la escuela. Te irá bien en la universidad. Te irá bien con tus jefes. Te irá bien. En todo lo que emprendas y hagas. Porque él dijo que lo haría. Y lo hace. Por pura misericordia. Mucho cuidado con aquellos que te dicen. No te preocupes. Si tropiezas. Regresa. El Señor te perdona. Es cierto. El Señor te perdona. Y te perdona siempre. Pero el problema es que las heridas causadas. En nuestro corazón. Por haberle fallado a Dios. Dejan secuelas. Que son difíciles de sanar. Dejan a veces remordimientos. Que son difíciles. Que nosotros mismos los perdonemos. Y hay ocasiones. Que deja consecuencias de nuestros actos. Que nos acompañarán toda la vida. Dios te quiere bendecir abundantemente. Deja que lo haga. Y deja que te muestre su amor. Porque cuando hablamos del amor divino. Es un amor que no es totalmente. Totalmente. En un sentido. Que no está condicionado a nada. Claro que es evaluativo. Claro que el Señor revisa. Claro que el Señor examina. Pero debemos estar conscientes. Que el amor divino. Va más allá. De todas las expectativas racionales. Y por eso. Nos puede fallar nuestro padre. Nos puede fallar nuestra madre. Nos puede fallar el maestro. Nos puede fallar el mejor amigo. Pero el amor de Dios es constante. Y siempre te acompañará. Y siempre te seguirá. ¿Por qué? Porque Dios nos otorga un amor. En la escritura. Que va más allá de lo concebible. Que va más allá de lo imaginable. Es un amor. Insondable. Incontenible. Inconmensurable. Este amor de Dios. Al mismo tiempo. Busca tener. Una relación estrecha. De ida. Y vuelta. Ida. Y vuelta. Hay algo pues. Que podamos hacer. Para ganar el amor de Dios. Sabes que. Hay quienes. Y este es uno de los mitos. Que en ocasiones. Tú vas a escuchar. Hay quienes creen. Que hay que ser. Perfectos. Sin error. Para poder ser. Aceptados por Dios. Para poder ser. Separados por Dios. Para poder. Recibir. El amor de Dios. Pero debo decirte. Que no es eso. Lo que la Biblia enseña. Permíteme. Ejemplificarlo. De esta forma. A un servidor. Le gusta nadar. No soy el mejor nadador. Pero puedo nadar. Unas buenas distancias. Y me podré considerar. Mejor nadador. Y nadar más rápido. Que mis hijos. Ah. Pero por más bien. Que nade. Si me pongo. En una competencia. Contra Michael Phelps. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si me comparo con Michael Phelps. Muchas veces. Tú y yo. Nos queremos comparar. Justamente con alguien. Nos queremos comparar. Con el pecador. O nos queremos comparar. Con el que mejor creemos. Que se porta. ¿Quién dice. Que es con otro humano. Que te vas a comparar. ¿Sabes lo que pasaría. Si Michael Phelps. Y yo. Nos pusiéramos a nadar. Cruzando el océano pacífico. Para irnos. Desde Puerto Vallarta. Hasta Manila. Del otro lado del océano. ¿Quién ganaría? Ninguno. No hay manera. Que pueda un ser humano. Nadar. Quizá atravesando. Los miles de kilómetros. Que tiene el océano. Y con los peligros. Que esto representa. Así es como nos vemos. Ante Dios. Cuando queremos mostrar. Que nosotros si podemos. Y que nosotros si somos. Capaces de ser perfectos. Y llegar a una estatua. De impecabilidad. Es decir. De no fallar más. No se trata. De nuestra habilidad. Cuando se trata. De nadar. Tú y yo. Podemos hacerlo. Pero nos hundiremos. Porque el único. Que camina. Sobre las aguas. Es Cristo Jesús. Nadie más. El único. Que calma. La tempestad. Es Cristo Jesús. No los meteorólogos. El único. Que puede detener. Una guerra. Es Cristo Jesús. No los generales. El Señor. En cambio. Más que buscar. Hombres. Y mujeres perfectos. Más que buscar. Estudiantes. Que no se equivocan. El Señor Jesús. Nos presenta. Más bien. En la escritura. Alguien que se goza. Con sus hijos. Mira lo que dice. El libro de profetas. Pasofonías. En el capítulo 3. El versículo 17. Jehová. Está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará. Sobre ti. Con alegría. Callará. De amor. Se regocijará. Sobre ti. Con cánticos. Sabes. Que en este texto. Encontramos. Cada palabra. Que tiene el hebreo. Para hablar. De gozo. Y deleite. Encontramos aquí. Términos emotivos. Incontrovertibles. Un gozo. Exuberante. Que Dios tiene. Con su pueblo. Has visto algo. Con admiración. Has visto algo. Cuando te sorprende. Bueno. Ha habido varias cosas. Que a un servidor. Han sorprendido. De repente. Una buena. Puesta en escena. De alguna obra. Yo me he sorprendido. Y me he emocionado. Escuchando. En este mismo. Templo universitario. Al coro de cámara. O a la banda. Y a la orquesta. Tocando algo. Y la piel. Se pone chinita. Al escucharlos. Y muchas veces. Nos preguntamos. Si así suena. Un coro. De seres humanos. ¿Cómo sonará. El coro. De ángeles. Pero este versículo. Si lo podemos. Volver a poner. En pantalla. No está hablando. Del coro. De los ángeles. Dice que Dios. Se regocijará. Sobre ti. Con cánticos. Yo esta noche. Te quiero invitar. No a que pienses. Cómo suena el coro. De ángeles. Quiero preguntarte. Cómo se escuchará. El canto de Dios. Cómo cantará Dios. Si Dios. Si Dios. Tomara un instrumento. Y lo tocara. Y escuchara su voz. Cantando. ¿Sabes algo? Este versículo dice. Que él. Se regocija. Sobre ti. Con cánticos. Cuando tú y yo. Amamos a Dios. De todo corazón. Él canta. De gozo. Y dice. Este. Es. Mi hijo amado. En quien tengo contentamiento. Tú y yo. Debemos ser esta clase. De hijos para él. Hijos. Quizá imperfectos. Pero hijos. Que lo amamos. De todo corazón. Mi esposa. Me contó. Un tiempo atrás. Cuando fue a visitar. A nuestro hijo. El mayor. Que estaba estudiando. En otro país. Fue a visitarlo. Y mi hijo. Le invitó. Porque. Iba a ver un torneo. Interescuelas. En ese fin de semana. Él iba a participar. En una obra. Iba a ser el personaje. Principal. Y le dijo. Mamá. Quiero que vengas. Y yo estoy seguro. Que mi hijo. En el fondo. Quería sorprenderla. Con varias cosas. Y mi esposa viajó. A ese lugar. Y cuando llegó. Efectivamente. El fin de semana. Fue el torneo. Interescuelas. De fútbol. Y mi hijo. Se esforzó. Y corrió. Como nunca. Empezó de lateral. Se fue de delantero. Se puso un tiempo de portero. Luego de medio. Recibió. Doscientas patadas. Por decir. Un número exagerado. Terminó en el suelo. Cualquier cantidad de veces. Y agotado. Que apenas si podía respirar. Mientras mi esposa. Dice que lo veía. Desde las gradas. Y decía. Ay mi hijo. Estás tratando de hacer. Y sobrehacer. Cuando sabe. Que sin importar. Si meta o no goles. Yo igual lo amo. En la puesta de la escena. Él se esforzó. Porque no se le olvidara. Una sola frase. Del personaje. Pero cuando mi esposa. Llegó de regreso. De ese viaje. Me dijo. ¿Sabes lo que más disfruté. Cuando fui a ver a mi hijo. Cuando. La noche. Antes de venir. Me dijo. Mamá. Estuve juntando. Un dinerito. Para poderte invitar. A cenar. Y se fueron a cenar. Juntos. A un restaurante. Esa noche. Por el dinero. Que mi hijo había ahorrado. Esa conversación. Que ellos tuvieron. Como madre e hijo. Fue lo más especial. Y el regalo. Más hermoso. Que mi esposa. Recuerda. Que su hijo le dio. Tú y yo. Podemos hacer. Y deshacer. Por agradar a Dios. Pero cada que tú. Y yo. Nos ponemos. De rodillas. Es verdaderamente. Cuando nosotros. Agradamos. A Dios. Por una razón. Y pongo este texto. En pantalla. Romanos. Capítulo 5. Versículo 8. Mas Dios. Muestra. Su amor. Con nosotros. En que siendo aún. Pecadores. Cristo. Murió. Por nosotros. Sí. No hay nada. Que podemos hacer. No hay justo. Ni a un uno. Pero hay uno. Que sí es justo. No hay nada. Con lo que podamos. Nosotros sorprenderlos. Pero hay uno. Que ya lo sorprendió. Y ganó todo. Porque el amor. Que Dios busca tener. Con sus hijos. Es un amor. Relacional. Y una relación. Que pueda. Transformar. ¿Por qué no. En esta noche. Tú y yo le decimos. Padre. Perdóname. Si me he equivocado. Tratando de sorprenderte. A veces. A veces. Yo mismo. Estoy. Equivocadamente. Más preocupado. En. ¿Qué pensará. Mis hijos. De mí. ¿Qué pensará. Mi esposa. De mí. ¿Qué pensará. Mi compañero. De trabajo. De mí. No te preocupes. Por lo que la gente. Piense a tu lado. Preocúpate. Por estar escondido. En Cristo. Porque. Eso. Es lo que Dios. Piensa de ti. Está mi hijo. En Cristo. Y cuando te mira. Mira a Cristo. En la cruz. Y sabe. Que ese Jesús. Es por quien murió. Vamos a escuchar. Un canto. Que lleva como título. Transformados. Porque solamente. En Cristo. Es que podemos ser. Transformados. Y mientras. Escuchas el canto. Si tú quieres hacer. Un compromiso renovador. Con Dios. En esta hora. Y reconocer. Que necesitas. De su amor. Escribe ahí. En el Facebook. O en el YouTube. En la red social. Donde estás conectado. Y dile. Padre. Acepto tu amor. Padre. Acepto tu amor. Escuchemos este canto. No existe amor tan grande como el de nuestro Jesús. Jesús. Quien dejó el mismo cielo. Por salvar a un pecador. Con paciencia espera. Que volvamos hacia él. Solo estando en su presencia. Habrá un cambio en nuestro ser. Transformados por tu amor. Jesús. Por tu gracia. Tu perdón. Y luz. Transformados a tu imagen. Oh divino salvador. Contemplarte día a día. Buen Jesús es mi oración. Entregarte mi vida. Y morir al yo. Esconderme en tus alas. Y tu protección. Que el fuego de tu amor. Purifique nuestro ser. Y seamos transformados. Transformados por tu amor. Transformados por tu amor. Jesús. Por tu gracia con perdón. Perdón y luz. Transformados a tu imagen. Oh divino salvador. Contemplarte día a día. Buen Jesús es mi oración. Transformados por tu amor. Esta noche cuando vayas a apagar tu dispositivo. Cuando te vayas a dormir y te preguntes. ¿Será que mi novio me ama? ¿Será que mi padre que me abandonó? ¿Mi madre que nos dejó me amará? Yo quiero decirte que esta noche tú y yo podemos dormir con la tranquilidad de que el amor más grande del universo está depositado sobre tu vida y sobre mi vida. Hemos sido apartados por Dios. Hemos sido apartados por Dios. Y cuando somos apartados por él somos objeto de su amor. Tú estás con vida. Responde a ese amor entregándole, entregándole tu ser. Inclinemos el rostro para orar. Amado Padre. Gracias porque esta noche podemos ver que eres un Dios que se compadece. Que eres un Dios que también se duele hasta lo profundo de su ser cuando alguien se desvía. Pero al mismo tiempo hemos visto a un Dios que llama y llama e insiste. Y sabemos que esta noche continúas llamando y llamando e insistiendo a los que estamos aquí en esta hora. Amado Dios. No por lo que somos. Sino por los méritos de Cristo te decimos. Toma nuestras vidas. Transformalas por tu gracia. Rendimos lo que somos ante tus pies. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.